2, 1, 0 Hola que tal amigos de Mundo Hispánico, les saluda Alfredo Suárez, de inmediato comenzamos con las informaciones. Por los últimos 25 años el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos. Nueva Lacer este martes dejó varios heridos en supermercados. Un tiroteo en un supermercado de Long Island en Nueva York dejó varios heridos y al parecer una persona muerta según indicaron autoridades policiales. Tres personas fueron tiroteadas, incluida una posiblemente de manera fatal, en un supermercado Stock & Shop en Long Island este martes. El pistolero aparentemente se subió a un autobús cercano para huir del lugar, según la policía y un reporte citado por el New York Post. La balacera ocurrió alrededor de las 11 y 15 de la mañana en el supermercado minado en la 50 Cherry Bailey en West Hampton, en el condado de Nassau, informaron los policías. Respondimos a una llamada sobre varios disparos, comentó un portavoz del Departamento de la Policía del Condado, de acuerdo con el reporte del diario local sobre el tiroteo en el supermercado. De acuerdo con los informes que citan a fuentes policiales, se cree que una de las víctimas de los disparos murió, mientras que las otras dos personas permanecen heridas. Sin embargo, no se conoce aún la gravedad de sus lesiones. El pastor también peca por la ayuda económica y ahora enfrenta hasta 20 años de cárcel. Un pastor enfrenta 20 años de cárcel por usar dinero de ayuda económica entregado por el gobierno de Estados Unidos para comprar decenas de vehículos. El FBI identificó al pastor como Rodolf Brooks Jr., quien al parecer usó los fondos de un programa de ayuda financiera por la crisis del coronavirus, conocido en inglés como Paycheck Protection Program o PPP, para comprar un total de 39 autos usados, incluidos un Tesla, un Bentley y más. Además, se confiscaron 2.2 millones de dólares de sus cuentas. Momentos de angustias vivieron dos niños al intentar cruzar el río Bravo. Dos pequeños niños hondureños fueron rescatados de la embravecida corriente del río Bravo, cuando en un intento por cruzar hacia Estados Unidos se habían quedado refugiados entre matorrales al saberse incapaces de avanzar en el agua. El angustiante rescate quedó grabado en un video tomado por uno de los agentes, mientras su compañero se acercaba a la orilla de la lancha y, extendiendo sus brazos, cargó a los menores, quienes no dudaron un segundo en subir para sentirse a salvo. En las imágenes se observa a los dos varoncitos empapados y con frío, cargando únicamente una mochila. Tras el rescate, ambos niños de entre 10 y 12 años se acurrucaron dentro de la embarcación que luego los llevaría hasta las autoridades migratorias competentes. Venga amigos, con esto ponemos punto final a nuestro resumen informativo. Yo soy Alfredo Suárez, me despido hasta otra oportunidad. Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos. ¡Gracias!